Compañeros, aquí me encuentro con el Papi Chulo, el Papi, Papi Chulo, el Papi Chulo. ¡Cómo no! ¡Se acabó! Déjame darle las gracias a todas las personas que me apoyaron de aquí, de mi isla del Encanto, Puerto Rico, los quiero mucho. Gracias a todos los latinoamericanos que me apoyaron en Estados Unidos, Florida, Texas, California, Alaska, todos los sitios que me apoyaron los quiero un montón y gracias, porque si no fuera por ustedes y por Dios no estaría aquí. Amén Bueno Javier Esta semana tuviste una llamada De alguien muy especial Que tú admiras Eso es correcto Y fue muy chévere para ti ¿Verdad? Sí Para que tú veas Cómo papito Dios te quiere Córrelo Vamos a ver qué sucedió Esta canción La que tengo ahora Está dando trabajo Las expectativas Son los agudos Con esta canción Me llegó una llamada Súper inesperada Tengo una llamada Para ti ¿Aló? ¿Aló Javier? Sí Te habla Ángel López Existe durante De tu micrófono Ángel No Cuenta las cosas Vente de ella Que vas a interpretar A por otro Ay sí Y me duele Quería saber Si tienes alguna pregunta Cuál es tu preocupación Es que mira Me está dando problema En el coro ¿Por qué le tuviste Que poner tanta E? Importante es tú Sacar de esa canción Hacer la tuya El coro Que tiene mucha lírica Pero también tiene que ver Con tu interpretación Como tú la sientes ¿Puedes decirle Puedes decirle a Roberto Que me trate bien En la próxima gala? Que yo sé Yo tengo entendido Que ustedes se conocen Dile mira Dale un break Roberto Roberto es un poco exigente Pero él sabe Cuando tú pones lo suyo ¿Me entiendes? Lo importante Es tú pones lo suyo Nada Oye Te deseo mucha suerte Gracias a un millón Ángel De verdad Me hiciste el día Me siento mucho mejor Así que tranquilo ¿Por qué? Con Javier Son cuatro Los puertorriqueños Que permanecen Una semana más En Objetivo Fama El papichulo Nos canta A puro dolor Ande usted Perdona si te estoy llamando En este momento Pero me hacía falta Escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Disculpa Sé que estoy violando Nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay alguna gente Que decirte Estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Muy lento Y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor 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 Mi nena Sin ti no sé vivir Fuerte Fuerte el aplauso Para el papi chulo Y comenzamos esta ronda Contigo Güerita Gracias Yuri Bueno Tú estás para saberlo Y yo para contarlo Pero aquí el señor Roberto Sueiro Fue el coproductor Junto con Omar Alfano De esta canción Así es que yo creo que El mejor para hablar de esta canción Va a ser él Desde luego yo tengo mi opinión Siento que le huiste A los agudos Que tiene esta canción Hiciste cambios de melodía En las partes que iban los agudos Sabemos que tú Tu voz es grave Pero yo siento que sí Pudiste haber llegado ahí Y hiciste un poquito Esos cambios Por seguridad Siento que te faltó Arriesgarte ahí En tus graves Tuviste problemas Al principio de la canción Y bueno Algo que sí me gustó Es que la interpretaste Con mucho encanto Hilda Mira Javier Yo te voy a decir una cosa Esta canción Se hizo muy famosa Por un cantante De una voz muy aguda Y muy bonita Este Yo creo que tú Si te arriesgabas Podrías Perder mucho Y yo creo que Fue valiente de tu parte Arriesgarte No arriesgarte En algunas partes Porque conoces tu voz Y yo creo que eso está A tu favor Definitivamente Aunque en esta competencia A veces gusten mucho Los agudos Y las cosas Más allá O sea un poco excesivas No hay duda De que tú eres Un producto Que se podía comercial Dentro Fuera de la competencia Excelentemente Gracias Muy bien Roberto Bueno Para darle crédito Al que crédito merece Omar Alfano Fue el compositor De esta canción Y yo quería mencionarlo Porque todo el mundo Lo supiera Mira Yo vuelvo y repito Lo que dije la semana pasada Yo creo que tú eres Un excelente producto Y probablemente Sabe Dios Si alguien te hace un disco Tal vez termine vendiendo Más discos Que todas las otras personas Que estén en esta competencia De eso no hay duda Lo que pasa es que Yo tengo que mantenerlo real Y esto es una competencia De canto Y es el que tenga Más habilidades Y más agilidad en la voz Y todo ese tipo de cosas Y tu voz Por tus tesituras Y tus metales No tienen esa agilidad Y cuando Déjame terminar Y cuando esta canción Cuando a ti te toca No he terminado Cuando a ti te toca Una canción como esta Que requiere de esa agilidad Y requiere Un metal de voz Más brillante Pues no te hace lucir tan bien Aunque creo Que te defendiste En la canción Pero lo hubiese cogido Otra persona en esta competencia Por ejemplo Un John Mett Y lo hubiese partido Por el medio Gracias Ok Bueno Muchas gracias Muchas gracias A todos ustedes